...quedó panzona Manuela por comerse un bolo guay, y todos culparon a Juan hasta la coquita abuela. Se armó sin volar secuela por descubrir quién sería y Juan gritó a la porfía, yo no le toqué ni un peli, y detrás gritó el abuelo, ¡Bravo Juan, qué puntería! ¡Bravo! ¡Felicidades Martín!